Miro cual quiero, mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego, mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros y me lo cago en un vuelo Voy palmar, miro cual quiero, mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego, mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros y me lo cago en un vuelo Antes era un por infeliz, ahora no soy feliz, pero ya no soy pobre Eso que hablaron de mí, creo que saben de mí, solamente mi nombre Cuidado con lo que me desean, que probable que sea lo que ustedes logren Se los llevo a la marea, ya están sin idea, se rozan su molestad Equilibro mi voltaje y ahora solo escribo de viaje Bajo del avión y espero el equipaje, no hay pastillas que a mí me relaje Transparente la vidrio, soy frágil, no leo sujeito entre tantos mensajes Disfruto del caos pa' ver el paisaje, no puedo ni hablar con el flow que les traje Y me quedo callo pa' dejarte rapear, si a veces no grabo pa' verlo brillar Te mato los días y suenan igual, dicen que de 10 copia hay una original Hay recompensa al que gase este estilo, esta cabeza ya vale un millón Sin competencia, todo es aburrido, así que vine a poner emoción Estaban todos en el mismo río, hasta que las corrientes se los llevo Quisieron nada, te encuentro sentido y terminaron siendo uno más del montón En la nieve me siento, vivo abrigado, mi estilo es muy fresco Loco como sueno y otro, loco como by 300 Si los likes son los tickets que cortan entonces ustedes tocarían en estadios repletos Pero no es cierto, esto es mi signo entretenimiento Este flow de películas de cine que esos rappers se matan buscándolo y no lo consiguen Me pongo el chaleco pa' que tiren, esos mismos haters que en poner Instagram me siguen Dejen de gastar la plata de mamá en el ciber, gastenla en el body, vayan a la plaza y rimen Se oyen por tantas pistas como un detective, no pueden creer que exista alguien como este prive Voy pa'l mal, miro cual quiero, mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego, mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron, ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo Voy pa'l mal, miro cual quiero, mmm, me lo pruebo y me lo llevo Mmm, no entendieron el juego, mmm, ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron, ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros y me lo gasto en un vuelo Lo gasto en un vuelo 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 Y me lo gasto, y me lo gasto, y me lo gasto en un vuelo 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 Y me lo gasto, y me lo gasto, y me lo gasto en un vuelo